Pasaban coches por distintas direcciones Cuando del cine terminaba la fusión Con estos datos que me han dado y relaciones El plan de igual la vio nacer esta traición Salían del cine Futurama aquella noche Del brazalete una calzada y un chofer Cuando llegaron al volante de su coche Les voy a pedir solo un servicio y una mujer Embrano lo era sino un macho disfrazado Con el vestuario de una dama bien prendida Oscuras gafas y un abrigo importado Con sus maletas y una super homicida Era el marido de aquella mujer casada La que el chofer acariciaba entre sus brazos Pues dijo quiero a Tepo Chica una dejada Pero a los dos en el camino hizo pedazos Cuando les dijo aquí nomás hemos llegado A su mujer le dice como te diviertes Yo trabajando como buey en el otro lado Y tu gastando con otro hombre mis billetes Dentro del coche solo eran llantos y gritos A su marido arrodillada le pedía Que no dejara sin su madre a sus tres hijos Como una prueba si de veras los quería Voy a matarlos como perros desgraciados Para que queden como ejemplos de otros tantos Miles de hombres trabajando de mojados Y aquí sus viejas del altar bajando santos Dispara biblio sin hacer caso de nada Matando a Lilia junto los dos con su amante Silvio ocurrió la misma suerte ya marcada Quedando muertos abrazados del volante A sus tres hijos fue y levanta de su cama Y en un taxi hasta Acapulco se los lleva Poco después en un avión hasta Tijuana Y en la frontera quienes vivió no lo niega Dice el autor de este corrido mal notado Sin ofender y sin acusar a ninguno Pero eso si mujer ajena con cuidado Que aquí tenemos el ejemplo número uno Sin ofender el alto honor de las casadas Sin agraviar de una serpiente su ponzoña Mujeres débiles portense más honradas Porque la vida que se va ya no retoña Lo que en igual ha sucedido es lamentable También nosotros hay que ver cómo vivemos Si la frontera en todo caso es la culpable En la balanza del amor que pesaremos 1970 y se fue por fecha Esta desgracia dolorosa que pasó La que yo escribo como página funesta En esta historia que con sangre se manchó En paz descanse Lilia y Silvio en el olvido Y que en el cielo Dios perdone sus errores Y yo del público cantando me despido Hasta otra vista les dice a un reverto flores Que me buscas si ya no me quieres Que te ganas con verme llorando Me arrancaste el alma en pedazos Y ahora en sollozos me dejas morir Sabes bien que mi vida es tu vida Que la tienes rendida en tus brazos Si me niegas tus besos mi cielo Quítame la vida y no me hagas sufrir No te vayas mi amor te lo ruego Que te quiero bien lo sabe Dios Si tus besos es que son ajenos Que venga la muerte y nos lleve a los dos Preferible estar seis pies abajo Que saber que me estás engañando Porque dentro del pecho yo siento Que me estás matando de tanto dolor Es que nunca en la vida has sentido Una flecha en el pecho clavada Que la sientes que te está matando Que la sientes que te está matando Que te quiero bien lo sabe Dios Si tus besos es que son ajenos Que venga la muerte y nos lleve a los dos Música Música Aquellos ojitos verdes con quien se andaran paseando Música Ojalá que me recuerden aunque sea de vez en cuando Música Cuando voy por esos campos yo me fijo en los laureles Música Parece que estoy mirando aquellos ojitos verdes Música Ay, 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 ay ¿Dónde estarán? Música Esos ojitos que me hicieron suspirar Música Ay, 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 ay Ay, ay, ay Música ¿Dónde estarán? Música Esos ojitos que no los puedo olvidar Música Vuela, vuela pajarillo Música Pero si a mi vida vuelves Música 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 Hay de mis tiempos pasados Música Ya no los volveré a ver Música Música De lo pasado pasado es imposible volver Música Música Como el árbol seco y caído no vuelve a reverdecer Música Música Pasaron, pasaron mis tiernos abriles Pasaron volando como aves fugaz Música Y se marchitaron todos mis pensiles Murieron las flores de mi hermosa edad Música Música Yo recuerdo que en un tiempo Música Todo fue dicha y placer Música Dulzura, paz y contento Mis traiciones por doquier Música Música Ay, de mis pasados tiempos Ya no los volveré a ver Música Pasaron, pasaron mis lunas de mieles Pasaron volando como una ilusión Música Solo me dejaron amargas pasiones Música Que van divagando mi fiel corazón Música 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 Donde esta mi primavera Música Donde esta mi vida en flor Música Música Que cruzan como un temblor Música 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 Las penalidades Mis crueles pasiones Por sus aguijones Me hacen padecer Música Música Toditos mis males Cualquieros dragones Me dan a que tome las copas de ayer Música Música Todos mis tiempos pasaron Música Pero los mal invertí Música Solo a sufrir me dejaron Desventurado de mi Música Música Ay, de mis pasados tiempos Todo tiene eso hasta aquí Música 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 En esta vida pintada Música Comprendo que así lo es Música Música No es bueno engrirse con nada Y olvidar lo que ayer fue Música Si antes vi hoy no soy nada Nada soy, nada seré Música Música Al fin no soy nada Aquí en esta vida Porque mi partida Pronto llegará Música Mi vida es prestada Mi alma es fugitiva Mi ilusión perdida Pronto llegará Música Les encargo Les encargo a mis amigos Música Todos los que están aquí Música Solo un rosario me recen Cuando yo llegue a morir Música Que se acuerden de un amigo Que los vino a divertir Música 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 Les traigo un nuevo corrido Que ahorita voy a cantar Algo que le ha sucedido Al señor Conce Beltrán Demostro su valentía Demostro su valentía Allá en su tierra natal Música El día 5 de febrero Todos lo han de recordar San Felipe de Locote Nunca te podré olvidar Cuando Juan con otros hombres Llegaban a ese lugar Música Música Conce muy enfurecido Se acercó y lo saludó Le dijo amigo que buscas Lo que buscas traigo yo Con su pistola pajada Fue como se presentó Música Música Conce muy bien lo sabía Que lo querían matar Ya andaba bien decidido Cerveza les fue a invitar En San Felipe Guerrero Pelea la carta acabar Música Al ver esa decisión Juan se hizo que no miró Todos se quedaron quietos Diciendo ya nos falló Conce sería muy tranquilo Demostrando su valor Música Esta vez no hicieron nada Y no piensen regresar Al pueblo de San Felipe Ahí vive Ahí vive con Ce Beltrán Trae una super y un cuerno Y es hombre a carta acabar Música 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 Un joven muy bien vestido De vaquero De vaquero y con tejana Con varios anillos de oro Y en su muñeca una esclava Y una imagen de más verde Música Que en el cuello trae colgada Música Una troca color verde Con un clavo bien protegido De cristal y cocaína Le cabe 36 kilos Tu ropares viene a cruzar Música Muy seguro de sí mismo Música Al llegar a la garita Le da un besito a la imagen Dice a Jesús Música 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 Sé que no has de abandonarme Música Música Les pidieron sus papeles Se los mostró muy tranquilo Me dedico al emirante Para donde vas mi amigo Me dedico a San Antonio Música Música Porque allá es donde yo vivo Música Voy a mandar un saludo Para todas las vecinas que se encuentran Allá en Westchester, Pensilvania Música Para el compa Jorge Juárez Música 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 Una sonrisita Pasar con arco traficante Música 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 Vuelve a besar a la imagen Música 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 Que su fe es muy poderosa Ella pide por su hijo Que le salgan bien las cosas Y Mager de Milagros Otra vez se ha comprado Que la carga nuevamente Ella se encuentra en el mercado Y fue mi cuñacán Otro viaje ha preparado Soy el más desdichado del mundo Y la culpa la tiene este vicio Me dejó la mujer que quería Ahora pierdo también a mi hijo Él jamás supo lo que era un padre Porque yo andaba siempre borracho Él pidiendo en la calle limosna Para que yo siguiera tomando Una noche lluviosa de invierno Llegó el pobre hasta donde yo estaba Y me dijo perdón papacito Ahora sí que no me dieron nada Traigo hambre y también mucho frío Por favor hoy no me digas nada Pero yo ciego de tanta ira Lo golpeé hasta casi matarlo Y le dije te vas a la calle Ya no pienso seguirte aguantando Ya no tienes ni casa ni padre Si no traes para seguir tomando Salió el pobre temblando de frío Y llorando por lo que le dije Y llorando por lo que le dije Mientras yo en la casa embrotecido Sabrá Dios que tanto no maldije El alcohol y el sueño me vencieron Desperté casi ya amaneciendo Al abrir la puerta de mi casa No creí lo que yo estaba viendo Allí estaba mi hijo tirado Había muerto de hambre y de frío En su mano le hallé dos monedas Que llevaba pa' comprar más vino Y yo embriado no oí que tocaba Así el pobre murió en el olvido Por borracho perdí yo a mi hijo Y a mi esposa que tanto adoraba Yo le quiero pedir a los padres Que no le hagan un mal a sus hijos Tal vez Dios me mandó este castigo Por tirarme a la senda del vicio Yo le canto con ternura y con afecto Estas frases que a una dama le escribí No exagero, no hay mentiras, todo es cierto Angelita yo te las dedico a ti El recuerdo de tu amor se hace tormento Ilusiones que jamás podré alcanzar Por fijarme en algo que yo no merezco Esa perla vive en el fondo del mar Angelita aquel que te puso ese nombre Te aseguro que jamás se equivoco Si eres ángel de la guarda de los hombres Antes que otro primero quiero ser yo Cuando duermas en tu alcoba y en tu lecho Y que sueñes recordando esta canción Solo mándame un suspiro de tu pecho Que le llegue como alivio al corazón Cada vez que veo tu imagen te contemplo Y se llena de ilusión mi corazón Porque te amo a pesar que tienes dueño Aun sabiendo que jamás tendré a tu amor Me despido ángelita ángel de mi alma Nos veremos si tú vienes o yo voy Te conozco y tomo las cosas con calma Y por suerte tú también sabes quién soy Me navego en la sierra Toda esta la temporada Sé que me rico la vida Sembrando la hierba mala Pero se siente bonita Cuando recibe la lana Sembrando maíz y pijol Nunca gané ni un centavo De sol a sol me miraba Agarrado del arado Me dijiste que ese pobre Era cabacarón raro Tengo por toda la sierra Uno es Miguel Boludo Pero los grandes me quedan Y cuando miro las olas Los dólares me revelan Varias veces me han topado Los guachos por el camino No van a venir a bordo Y dicen pobre viejillo No se imaginan que yo Para fingir tengo estilo Esa gente de la sierra No entiende ni entenderá Los guachos casi los matan Y ellos vuelven a sembrar No dejan ir temporada Cada año le abran tan mal La cruz a pala extranjeron Por diferentes fronteras Los perros no la detecan Ni se le acercan siquiera Será que una viencada O será que alguien coopera El verde me da esperanza Como lo dice Paulino Los dólares y la hierba Son verdes de cierto amigo La sierra es una fortuna Pero si siembra en los vidas Ay salió compadre Lo que crees que pasó Se me fue la que tanto adoraba Un papel me dejó en el buró Y una foto tirada en la cama Donde estaba colgada De un hombre Que sin duda con él Me engañaba Levanté temoroso el papel Y leí cuatro o cinco renglones Pero el llanto cubrió mis pupilas Y lloré como lloran los hombres Yo no sé que le debo a la vida Que me paga con puras traiciones Ella dice que dejó la foto Para que mis ojos la vieran de cerca Que es un hombre rico Que le da dinero Y que sin embargo Yo le di pobreza Que palabras tan crueles leí Que manera de echarme al olvido Que se acabe esta vida infeliz Y que vengan las copas de vino Ella vaga en el mundo sin mí Y yo vago en el fondo del vicio Ella dice que dejó la foto Para que mis ojos la vieran de cerca Que es un hombre rico Que le da dinero Y que sin embargo Yo le di pobreza No le dices ¿De qué me sirve llorar, si mi reflexión ya es tarde? Porque ahora me duele oír, que tú me llames cobarde No te quejes de tu suerte, nunca el amor llega tarde Espero que seas feliz, por donde quiera que vayas No quiero verte sufrir, porque sé bien que me extrañas Y a ni modo así es la vida, hay que aprenderle sus mañas Encontrarás el amor, con el que siempre soñaste Terminará aquel cariño, el que siempre me guardaste También olvidarás penas, las que conmigo pasaste Música Yo sé que fui cruel contigo, hoy maldigo ese momento Música Dices que nunca te quise, tú no sabes lo que siento Me agobian las injusticias, hoy de todo me arrepiento Solo piensa en un cariño, que te dé una buena paga Música Ya no te acuerdes de mi, por mi cuestión olvidada No maldigas mi camino, piensa que no ganas nada Música Si al transcurrir de los años, se nos unen los caminos No le eches la culpa a nadie, piensa que así es el destino Ahí nacerán los recuerdos, de que un día nos conocimos Música 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 Me la rifé cuatro veces, de la semilla a la bola Música Música Estaba bien aguitada, tanto trabajo pa' nada Música Y que se me ocurre en plan, tenga que to'ar arrebolada Vamos a rayar de noche, aunque la goma esté aguada Música Le puse doble nada más, a todos los rayadores Música Tiene que llorar la gusa, así le digan los creces No tengas miedo, papita, tanto ruido, respelor Música Música Con la paraza en la frente, deshace la cacería Música Música Cadón el cuerpo terciado, quien sabía que hora sería El chiste que en la mañana, de los guachos me reía Música En corto me fui a venderla, necesitaba el dinero Música Para pagarle a los bienes, lo primero es lo primero Y ya después, más con calma, voy a comprarme ahorca lo nuevo Música Así lo haré cosechar, el gobierno estaba encima Música Me la tuve que rifar, pongo estimando mi vida Mientras los guachos rompan, un tequilo será fina Música 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 Llegó una joven hermosa, sin poderse comparar Solicitando un servicio, quien se lo podría negar Al pino de medianoche, nunca lo podré olvidar Música Dijo que iba a visitar, los templos de la ciudad Llegaba y abría las puertas, con mucha facilidad El templo se iluminaba, ella se hincaba a rezar El taxista la esperaba, el taxista la esperaba Para poder continuar Música Al terminar el servicio, empezó la confusión Le pidió que la dejara, en las puertas del panteón Señor, mañana le pagó, solo por esta ocasión Dejando papel firmado, su nombre y su dirección Al otro día en la mañana, cuando el taxista llegó Preguntando por la joven, cuando su madre salió Dígame que se le ofrece, si puedo saberlo yo Porque la joven que busca, hace siete años murió Le contestó el ruletero, señora no puedo creer Apenas hace unas horas, que yo la acabo de ver Vengo a cobrar el servicio, que anoche quedó a deber Pa' comprobarle lo dicho, aquí firmo este papel Música Al ver la letra y la firma, aquella madre lloró Con ansias le preguntaba, señor, ¿a dónde la vio? Tiene siete años de muerta, y en estos días los cumplió Y solamente penando, puedo creer que volvió Dicen que debe una manda, y que la vino a pagar Que visitó siete templos, todos del mismo lugar Y cada vez de la puerta, de rodillas al altar Pagó la manda ya muerta, tal vez ya fue a descansar Música Vengo a cantarte bien de mi vida, abre la puerta en tu corazón Música Quiero que escuches mi melodía, yo te la canto con mucho amor Música De las canciones que yo te canto, a mí me nacen del corazón Música Como quisiera estar a tu lado, darte mi vida sin condición Música Si tú quisieras venir conmigo, un bello unido para los dos Música Tú bien lo sabes que te he querido, tú me contestas siempre que no Música Música Si en algún día de mí te dueles, y me contestas mi amor que sí Música Sería el más rico porque me quieres, al escuchar que vienes a mí Música Música Yo ya me voy, no me despido, pronto regreso, vuelvo por ti Música 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 Si algún día te va lejos, quiero que sepas mi amor Música Que tú vives en mi corazón, que tú vives en mi mente y dentro de mi corazón Música El amor más grande que yo tengo eres tú Música Música Mi amiga y mi cómpice, por siempre serás tú Música Música Como una chispa divina, tú entraste en mi corazón Música 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 Desde el primer día que tú llegaste, mi vida cambió Música Música Aunque te vayas muy lejos, nunca te voy a olvidar Música 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 Quiero que sepas mi niña, que en mi mente siempre vivirás Música Música Si algún día te va lejos, quiero que sepas mi amor Música Música Que tú vives en mi mente y dentro de mi corazón Música 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 Año noventa y dos, quedan tristes recuerdos Música Música La gente de Guerrero se pone a comentar Música Mataron alucino, su alma descansa en paz Música Música Peleándole al gobierno lo mató un judicial Música Salió de Iscapuzalco, el y Jesús García Música Música Con destino a Morelos no se quería tratar Música 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 Aquellos judiciales los querían revisar Música Partieron muy a prisa, en un auto ligero Música Al momento los siguen, los iban a agarrar Música Pasando por la griega, Lucino dice a Chucho Música Música Prepara tu pistola que vamos a pelear Música 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 Llegando a la calera, Lucino se detuvo Música Desde adentro del auto, les empezó a tirar Música Música Se hizo la balacera, y lo hieren de un brazo Música Música Y en ese mismo instante, el mataba a un policía Música Música La suerte dio la espalda, a los dos los mataron Música 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 Eran gallos jugados, no se sabían rajar Música Música Los cuerpos ya sin vida, en la calera quedaron Música Música Lucino ya sin parque, ya no pudo pelear Música Música Pueblo del Cazaguate, municipio de Arcelia Música Allá donde naciste, nunca te olvidarás Música Aquella tumba oscura, el recuerdo grabará Música Que tu alma esté en la gloria, y descanses en paz Música No te creas que te voy a llorar Música Aunque digas que pronto te vas Música Si decides que me ha de olvidar Música No me importa pa' donde te vas Música No te creas que te voy a buscar De mi parte te puedes largar Música Música Te di todo amor y compresión Música Ahora entiende que tengo razón Música De buscarme otra nueva ilusión Música Quiero que seas feliz corazón Música No supiste valorar Música No supiste valorar mi amor Me pagaste con una traición Música Así lo decidiste mujer Música No supiste mi amor comprender Música Lo que hiciste hacerme padecer Al olvido y pongo tu querer Música Puedes ir donde quieras amor Música Nos veremos en otra ocasión Música Yo me quedo sufriendo el dolor Música Porque heriste a mi corazón Música No me importa ya tu situación Otros brazos me darán amor Música Música Estuviste saque a mi poder Música Ya no pienses que voy a volver Música A quererte lo has de comprender Música Ya no puedo volverte a querer Música No me queda más que aborrecer Música El motivo ya lo haces saber Música Así lo decidiste mujer Música No supiste mi amor comprender Música Lo que hiciste hacerme padecer Música Al olvido y pongo tu querer Música 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 Soy de guerreros señores Y por guerreros me han de encontrar Música Soy puro tierra caliente aunque les parezca más Música 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 Que viva tierra caliente Coyuca de catalana Coyuca de catalana Amén Por un majestad en mi brinque Con mi guerrero no han de poder Porque el guerrero es valiente Y se sabe defender Por un majestad en mi brinque Con mi guerrero no han de poder Porque el guerrero es valiente Y se sabe defender Siempre traigo el alma Ese bonito lugar Que viva tierra caliente Coyuca de catalana Coyuca de catalana Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ya se parece que ando Ahí en Arcelia Amigo Miguel Ahí en Ciudad de Tramirano Comprando los sombreros Ven, ay, 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 ay Le damos así caballeros Vamos a editar Continuando con más éxitos Damos saludos en especial Por supuesto Para los recién es pasados Que más al rato Vamos a verlos bailar Haciéndole una rueda A los rodios Ahorita pariente Con el buburrí Con un buburrí Con un bonito buburrí Avanzamos Entrevío de la Sierra Poniendo la música Ahí usted mi gente del ambiente Así que invitamos a toda la gente a bailar Porque se acerca el agua Porque se acerca el agua Y no le caiga el ánimo Ándale Continuamos Y nos vamos Hasta la tierra caliente Oiga Ahí está la rueda Ahí está la rueda La rueda Eso Un gran canción Que se vea Que se vea La rueda Mi gente hermosa Y el centro De los novios Ahí está Ahí está Ándale 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 Yo soy un hombre cansado Que juega la vacila Yo prende jugo Tanto chueco Escondido De tu amada Pero más hecho soy yo Que no me hace falta nada Tengo violas Y solteras El bonequillo Tracazada Tracazada Y solteras Y solteras De tu amada Y la vida es un jardín, las mujeres son las flores El hombre es el jardinero que corta de las flores Yo no tengo preferencia por ninguna de las flores Me gusta acordar de todo, me gusta hacer Me enamoré